Tanto Amor Ya no te reclamaré, no vale la pena Sigue tu camino con quien ocupa mi lugar Que yo estaré muy bien, te lo prometo No sentiré por ti ningún desprecio Y eso lo diré cuando estés presente Para no humillarme al mirar en tus ojos Y cuando te vayas que me quedes solo Será la alegría llorar a mis ojos Y me irá matando la melancolía Al saber que fui un juguete en tu vida Siempre te reías cuando dije te amo Solo me dabas pura hipocresía Y ahora te vas, yo me quedo aquí sufriendo por ti Aquí moriré porque este dolor no lo aguantaré ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde iré? Si no estás tú Dime qué voy a hacer en adelante con mi vida Si tú no estás aquí ¿Qué va? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde iré? Si no estás tú Dime qué voy a hacer en adelante con mi vida Si tú no estás aquí Dime qué voy a hacer en adelante con mi vida Todavía eres aquella La dueña de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que te vaya Si no estás conmigo No puedo hacer nada Quizás no eras tú Aquel amor que buscaba Te idealicé Por ti conocí el amor Y no fue así Qué grande es ilusión A veces quisiera mirar hacia atrás Pero debo ser fuerte, debo seguir Tu amor me hizo daño, me duele el corazón Porque mucho sufrí después de tu traición Y si te digo adiós será mi despedida Te dejo ser feliz aunque no sea conmigo Y que nunca te pase lo que tú me hiciste Que seas feliz, yo sigo mi camino Y ahora te vas Yo me quedo aquí, sufriendo por ti Ay, aquí moriré Porque este dolor no lo aguantaré ¿Qué va, qué va a pasar? ¿A dónde iré? Si no estás tú Dime qué voy a hacer Venga adelante con mi vida Si tú no estás aquí ¿Qué va, qué va a pasar? ¿A dónde iré? Si no estás tú Dime qué voy a hacer Venga adelante con mi vida Si tú no estás aquí Venga adelante con mi vida Venga adelante con mi vida Venga adelante con mi vida Venga adelante con mi vida